Hola chicas, buenos días, bienvenidas a esta nueva organización del gasto, ya hoy es lunes 9 de enero, hoy iniciamos con otra semana, ya saben que nuestro presupuesto es de $1,100 pesos para 6 personas, ahorita ya fui a hacer las compras, pero no he dado de almorzar, ahorita voy a hacer yo creo que unas tortas de huevo, porque miren, ahorita ya fui a hacer las compras, miren ya hice las compras, nada más que ahorita se las voy a mostrar, aquí compré bolillos, entonces estaban en el Soriana, están a $1.90, porque las panaderas de acá ya las dan a $2.50 y a $3 pesos, entonces fui a Soriana a comprarlo, porque compro $10 y entonces ahí ya me ahorro un poquito, voy a estar haciendo huevo, miren aquí compré 2 kilos de huevo, pero en la semana estuve comprando un kilo y medio y miren lo que me sobró, entonces esta semana tengo bastante huevo, ahorita lo voy a hacer para hacer unas tortas, aquí ya estoy calentando mi sartén para hacer el huevo, fueron $11.40 de aquí, y $7.60 de acá, pues fueron $19 pesos, porque traje $10 y están a $1.90. Miren chicas, así va a quedar el almuerzo de hoy, que es la torta de huevo, y estas naranjas las tenía de la semana pasada, y pues es lo que vamos a estar comiendo de fruta, ya saben que acompaño con leche, bueno a mis hijos y yo café, miren chicas les voy a mostrar rápido lo que tengo en el refrigerador para iniciar esta semana, acá ya hice las compras, pero les voy a mostrar pues lo que me quedó la semana pasada, así rápido porque pues no me quedaron grandes cosas, aquí tengo salsa verde que hice ayer las enchiladas de desayunar, o antier, no me acuerdo, y pues aquí me quedó salsa, aquí tengo tortillas de harina, aquí me quedó unos cuantos jitomates, disculpen el refrigerador chicas, pero le hace falta dar una limpieza, y pues hoy se la voy a dar, miren aquí me quedaron unos poquitos de chiles verdes, aquí hay 3 zanahorias, aquí hay chayote, pero hay como un kilo, aquí tengo calabaza, tengo 2 kilos de calabaza, unos cuantos limones, y estos chiles poblanos que compre de hace 2 semanas, no los he ocupado, pero miren están buenos, se han conservado ahí en la bolsa, ya esta semana voy a preparar unas rajitas con papas, y pues las voy a ocupar ahí, miren aquí tengo apio, aquí un poquito de queso rallado, y pues ya saben que los condimentos que hay aquí, hoy en la mañana saque a descongelar esta bolsa de frijoles, para ocuparla, no se para que, pero para algo la voy a ocupar, y aquí tengo otra bolsa de frijoles congelados, estos 2 están de frijoles congelados, y este es caldo de pollo, miren chicas les voy a mostrar lo que compre de carnes, porque ya las voy a meter al refrigerador, miren aquí estuve comprando molida de pollo, es pierna con muslo, compre que fueron 80 pesos de pierna con muslo, y este pues me la hicieron ahí molida, por hacer las albóndigas de hoy, esta la voy a ocupar hoy, y compre un pollo entero, este me costó 190 pesos, aquí está el pollo completo, y también estuve comprando estos bisteces, estos si los compre en el Soriana, miren de este fueron 93, y de este 90, voy a hacer unas milanesas empanizadas, y este pues si voy a ocupar este, Chau, 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 chau. Bueno chicas miren empezamos, ya les voy a mostrar lo que estuve comprando para esta semana, hoy compre 2 kilos de tortillas, miren aquí están 2 kilos, este, de aquí fueron 40 pesos, es que ahora lo compre en la tortillería que está cerca de mi casa, y la que está cerca lo venden a 20 pesos el kilo, la que está como ahí por el Soriana, ya les he mostrado ahí por el Soriana y por el 3D, hay otra tortillería, está a 16 pesos el kilo, son 4 pesos menos, pero hoy como no me dio mucho tiempo de ir a comprar lejos, entonces lo estuve comprando de aquí, de estos 2 kilos fueron 40 pesos, también compre huevo, de aquí son 2 kilos de huevo, me costó a 88 pesos los 2 kilos, y miren ya ven que yo siempre, bueno, cuando no me da tiempo de ir a ti, voy a la recaudería, hoy fui a la recaudería porque tampoco tuvo tiempo, y me estuvieron regalando esta bonita bolsa, miren, ya ven que cada fin de año o inicio de año, este pues regalan bolsas, y pues esta es la bolsa que me regalaron a mi, está bonita, hasta miren esta rosita, y está bien grande, o sea si le caben bastantes cosas, de hecho aquí me dieron algunas cosas de las que compre, bueno miren este es el pan, ya ven que este fui a Soriana a comprar la carne, y este pues estuve trayendo bolillo, la otra bolsa de bolillo ya se terminó, porque ya ven que almorzamos tortas, entonces aquí tengo 4 bolillos todavía, traje espinacas, de este racimito de espinacas fueron 5 pesos, también traje cilantro, pero miren ya está como muy desorganizado el cilantro, de este me dieron, yo creo que lo doble, pero ahorita estuve ocupando para mi arroz, y estuve ocupando para hacer las albúndigas de pollo, entonces este, pues ya nada más me quedó este, de aquí pedí 3 pesos, 3 pesos de cilantro, también una lechuga, miren de esta, de la italiana que compro, está bien bonita, miren, bien bien bonita, de este fueron 20 pesos, también compré 2 kilos de plátano, aquí está este, este, y este, estaba a 15 pesos el kilo, de aquí fueron 30 pesos, también estuve trayendo bolsas de nopales, a 10 pesos cada bolsa, trae 4 nopales, estuve trayendo 3, fueron 30 pesos, traje 1 kilo de brócoli, miren es este racimo, y este más grande, de aquí fueron 12 pesos, también estuve trayendo, jitomate, este ya saben que está más costoso, aquí en la recaudería, en el tianguis, me lo estuvieron vendiendo la semana pasada, a 18 pesos el kilo, pero aquí si estuvo a 25 pesos el kilo, pues lo tuve que comprar, este, siempre cada semana trato de comprar 2 kilos, aquí está nada más que ya estuve ocupando, este, ven que me quedó en el refrigerador jitomate, ocupe el que me quedó, y de aquí le estuve tomando 3 jitomates, para hacer el caldillo, para hacer las albóndigas, de aquí fueron, este, manzana, fue, fueron 40 pesos creo, si 40 de manzana, de pepino fue 1 kilo, 25 pesos, el chayote estuvo a 10 pesos el kilo, compre estos 2 melones, para hacer agua, o para comerlo picado en el desayuno, este, estos me costaron a 10 pesos cada uno, un kilo de papa, por 25 pesos, y aquí un kilo de zanahoria, por 10 pesos, y esto fue lo único que compre de verdura, ahorita voy a hacer cuentas, de cuánto fue en total, de todo lo que he gastado hoy, miren también fue esto de aquí, y el pollo completo que compre, la molida, y la carne de res, pero esa ya la tengo en el refrigerador, miren buenas noches, ahorita ya vamos a cenar, este, ven que compre en la mañana bolillo, pues, aquí ya estuve cortando como unas rodajitas de bolillo, y solo le unté, este, pues tantitos frijoles, de estos que puse a descongelar, este, pues desde ayer los puse a descongelar, ya los calenté, los serví, y le puse aquí una untadita de frijoles a esto, también aquí me sobró este huevo de la mañana, y dice Cami que se quiere hacer una torta, pues es lo que va a cenar ella, este, ya le estoy calentando aquí su bolillo y su huevo, y pues luego que vamos a estar cenando esto chicas, con un vasito de leche. Miren chicas, aquí tengo el menú de esta semana, del 9 al 15 de enero, estas van a ser las comidas, albóndigas de pollo, papas con rajas, ensalada de pollo, milanesa de res con arroz y ensalada, y unas entomatadas de queso y este, con frijoles, estas van a ser las comidas que voy a hacer para esta semana, y aquí voy a estar apuntando los almuerzos y las cenas que vaya haciendo, pues todos los días, y aquí hice una lista de compras, este, ahorita ya me voy a ir al tianguis, y voy a ver este, pues que compré de aquí, y a ver si traigo algo más. Miren chicas, ahorita ya no me dio tiempo de ir al tianguis, y fui a la recaudería a comprar, como ya les mostré, aquí ya estuve poniendo los precios de las cosas que compré, algunas cosas las agregué porque no las tenía contempladas, y pues ahí las compré como el brócoli, el bolillo, el huevo, aquí apunte 10 pesos de basura, pues aquí voy a estar apuntando todos los gastos que tengo, todas las compras que hago, y ahorita por el momento de todo esto que ya gaste, fueron 912 pesos, llevo gastado 912 chicas, y pues ya tengo la mayoría de las cosas para hacer este menú, como vieron aquí ya apunte el almuerzo de hoy, y la cena de hoy, bueno pues fueron 912, 913, 914, 915, 920, 930, 940, 950, y a 50 serían 1000, y 100 serían 1100, entonces esto es lo que nos va a quedar chicas para completar ya la semana, y miren aquí ya pegué mi sobrecito atrás, hasta el fondo del cuaderno, bueno hasta atrás del cuaderno, aquí le voy a poner los 100 pesos que tenía, este pues ahorrados de la semana pasada, y los otros 100 pesos que voy a ahorrar para esta semana, ya saben que mi gasto es de 1200, voy a estar ocupando 1100 para los gastos, y 100 pesos pues para el ahorro chicas, pues aquí por lo mientras para tener un control de lo que llevo, voy a poner aquí un corazoncito, cada vez que yo meta este, este pues un billetito de a 100, yo sé que luego algunas personas ponen pegatinas, o cositas lindas, pero este yo por el momento voy a estar aquí poniendo un corazoncito, cada vez que pongo este pues un billetito, ahorita ya llevamos dos billetitos de 100, buenos días chicas, hoy es martes 10 de enero, y pues este es el almuerzo que hice, yo si le puse salsa, porque este pues a mí me gusta picoso, pero mis hijos le pusieron frijoles, fueron así tostaditas de huevo estrellado, y yo tomé café, y ellos van a tomar leche, buenas tardes chicas, miren ya empecé a comer, y se me había olvidado que tenía que grabar, que estoy haciendo el menú semanal, luego se me pasa, este pues estuvimos comiendo lo mismo de ayer, porque ya ven que ayer mi esposo me invitó a comer, y entonces pues no se terminó la comida, aparte salieron muchas albóndigas, entonces alcanzó para ayer y para hoy, pues es lo que vamos a estar comiendo hoy martes 10 de enero chicas, provechitos si están comiendo. Hola chicas bienvenidas, ya hoy estamos a miércoles 11, seguimos con la organización del gasto, ahorita les voy a decir que vamos a almorzar, miren ahorita lo que estoy haciendo aquí, son unos huevos ahogados, porque me sigue quedando salsa de las enchiladas de días pasados, y pues no la quiero desperdiciar, entonces aquí hice unos huevos ahogados, estos son para mí, este a la mañana que fui a comprar leche, compré bolillos, miren aquí compré 8 piezas de telera, estas me las venden a $2.50, fueron creo que, ¿cuánto me cobraron?, creo que $20 pesos, bueno ahí llegué a la cuenta de $2.50 por 8, a mí me cobraron creo que $20, este voy a estar haciendo molletes, aquí ya estoy este calentando los frijoles, ya saben que yo siempre tengo frijoles, este aquí ya lo estoy calentando, y aquí ya hice este un pico de gallo, bueno es jitomate con cebolla y con espinacas, es lo que vamos a estar almorzando hoy, ah y también queso manchego, bueno ahorita que ya que los prepare, les voy a mostrar cómo quedaron, miren chicas así estuvieron quedando los molletes, ya Miguelito se está preparando el suyo, le está poniendo ahí este las verduras, ¿te gustan las verduras Miguelito?, ¿si?, si, miren que rico se lo está preparando, y pues ahorita siguen los otros a prepararse su mollete, y yo si me hice los huevitos ahogados con café, buenas noches miren pues esta va a ser la cena o merienda del día de hoy, hoy es miércoles 11 de enero, este, miren se acuerdan que en la mañana hice los molletes, y me quedó esta un poquito de pues ensalada o pico de gallo, este, la voy a estar ocupando, aquí ya corté un pepino en cuadritos, esta la voy a agregar aquí, aquí ya piqué un poquito más de espinacas, también la voy a agregar, y tengo esta lata de elotes, también la voy a agregar aquí, y le voy a poner atún, tengo este que es lata jumbo, y este que es este, pues lata más pequeña, pero voy a estar haciendo los tres, pues es lo que vamos a estar cenando hoy, pues miren así estuvo quedando la cena de hoy miércoles, es la ensalada de atún, esto también me quedó de la mañana de los molletes, les voy a estar dando medio bolillo, miren chicas, este, lo que estuve haciendo ayer de comer fueron estas papas con rajas, nada más que pues ya no nos las comimos, aquí tengo un poco más, y este, voy a hacerlas con huevo, ahorita ya vamos a hacer, bueno ya voy a hacer de almorzar, y este, este, esto nunca lo había hecho antes, voy a ver qué tal sabe, pero este se me antojó así, hacer el huevito revuelto, y ponerle las papas con rajas, vamos a ver qué tal sale, espero que sepa bueno, miren chicas, así es como estuvo quedando el almuerzo de hoy, que es las papas con rajas que hice ayer, y le puse este, huevo para almorzar, y frijoles, ahí hay tortillas, una suscriptora me estaba diciendo que si no como tortillas, porque nunca salgo, este, diciendo que aquí calenté tortillas, pero si miren, siempre caliento tortillas, pero no sé por qué tal vez no puse atención en que les mostraba que si comemos tortillas, este, mi esposo iba a estar tomando café, y los niños van a tomar leche, miren chicas, esta va a ser la cena de hoy jueves 11, es licuado de plátano, buenos días chicas, ya hoy vamos a iniciar el almuerzo del día viernes, miren son sopes de nopal, aquí estoy cociendo nopales, les puse frijoles, y un poquito de queso manchego, es del queso manchego que me quedó de los molletes, pero ayer hice mi despensa, y estuve comprando de manchego, que viene así como en paquetito, individual, y este, pues este no me va a alcanzar, entonces voy a estar ocupando el otro, frijoles, se me olvido descongelar frijoles, y estos los tenía en la despensa, pues de estos les puse, buenas tardes chicas, miren aquí ya tengo la comida, ya me adelanté a prepararla, porque ya saben que yo la tengo que tener lista muy temprano, es ensalada de pollo, esta le pongo este, bueno ya les he mostrado la receta, pero le pongo zanahoria y papa cocidas, le pongo lechuga, y este queso panela, y pollo deshebrado, y le pongo crema y mayonesa, y así nos queda esta ensalada de pollo, aquí donde cocí el pollo, este pues es caldo, aquí también cocí las verduras, pero este lo voy a guardar para congelarlo, y ponérselo alguna sopa o arroz, buenos días chicas, miren ya hoy es sábado 14 de enero, esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy, como vieron el otro día preparé las rajas con papas, pero no comimos, y había preparado para dos días, entonces todavía sigo teniendo, bueno aquí ya son las últimas, las preparé con huevo, ayer hice de almorzar sopa de nopal, pero me quedaron los nopales, y ahorita se los di a los que quisieron nopal, corté melón, ya ven que compré dos melones, que ya venían un poquito maduritos, y eso es lo que vamos a almorzar el día de hoy, buenas tardes chicas, miren hoy sábado ya estoy haciendo la comida, miren aquí ya hice un arroz, y este le puse el caldo de pollo que me salió de haber cocido la pechuga de la ensalada, este le puse caldo para que supiera más rico, aquí estoy haciendo las milanesas, ya ven que compré carne de res en el Soriana, y ahorita aquí estoy haciendo las milanesas, y aquí tengo más, me salió bastante de los dos paquetes, este las estuve cortando la mitad porque si estaban muy grandes, y este pues hacía la mitad, están de buen tamaño, yo creo que estas milanesas me van a alcanzar para hoy y para mañana, este y aquí hice una ensalada, rayé zanahoria, corté pepino, y aquí este también piqué espinacas, ahorita acabo de comprar aguacate, y estos limones pues ya los tenía, entonces vamos a estar acompañando con esta ensalada, y con el arroz, miren así es como quedó el plato, el arroz, la milanesa, y la ensalada, pues aquí está lo de todos, bueno mi esposo no va a comer ahorita, él viene a comer hasta que le caiga un viaje que venga pues cerca de acá, y pues ya saben que los fines de semana, si tomamos refresco, entonces aquí ya lo está sirviendo mi hijo Santiago, miren, bueno chicas, provechitos si están comiendo, buenos días, miren ya hoy es domingo, este es el almuerzo que vamos a tener este día, ahorita ya aquí puse a cocer chiles y tomates, tenía en el menú de esta semana entomatadas, pero ya hoy es domingo, y me quedaron milanesas, entonces las entomatadas ya no las alcancé a hacer, pero para almorzar pues las hice, las hice ya no de comida, pero si de almuerzo, aquí ya está la salsa de tomate, ahorita le voy a poner un poquito de cilantro para que agarre sabor, y aquí ya mandé a comprar tortillas, las tortillas no las voy a freír, nada más las voy a hacer rollito, bueno rellenas de queso, aquí tengo queso con cebolla picada, las voy a hacer rollito, y este pues las voy a bañar con salsa, y les voy a poner crema, miren así es como estuvieron quedando las entomatadas, están rellenas de queso, les puse más queso por encima y crema, y les puse un poquito de cilantro picado, miren chicas, pues ahorita ya les hice de comer a mis hijos, a mi familia, este fue la comida la misma de ayer, milanesas con arroz y ensalada, ya ven que les dije que me salieron bastantes, entonces alcanzó otra vez bien para otra comida, nada más que ahorita pues es fin de semana, y entonces luego nos damos un gustito de comer aquí en mi cuarto, miren chicas, aquí como les había mostrado al principio, pues ya estuve apuntando todo lo que gastaba, aquí estuve apuntando todo lo que gasté en la semana, en total fueron mil ochenta y tres pesos lo que gasté para hacer este menú, aquí estuve apuntando los días que estuvimos comiendo las comidas, disculpen que no les mostré la comida del miércoles y del jueves, lo que pasa que tuve algunos pendientes y no les pude grabar, pero el miércoles comimos papas con rajas, y el jueves tuve que comer en la calle, entonces por eso no les pude grabar esas comidas, y aquí estuve apuntando los almuerzos y las cenas, las cenas que no apunté es porque comimos tarde y entonces ya no cenamos nada, y así quedaron pues nuestros apuntes de esta semana chicas, muchas gracias por haberme acompañado, ya saben que yo las quiero mucho, que el eterno las bendiga.